Porque fue allá de inocente delante de Dios y fue un edicto terrenal que se formó, pero que no venía del cielo, venía del infierno. ¿Por qué? Porque el edicto era que no se orara a Dios, el edicto era que se inclinaran a una deidad o a un hombre. O sea, ese era el edicto del infierno, pero ¿qué dice el edicto del cielo? En Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, no te haga imagen de lo que está arriba, ni imagen de lo que está abajo. No te inclinarás a ella, ni tampoco te postrarás a ella. Por la ley que a Daniel le pasaron causas en el cielo, fue por la ley que el cielo escribió, no que los hombres mandaron escribir. Entonces Daniel nunca se puso en contra, ¿verdad que sí?, de lo que la Biblia está diciendo, ni tampoco violó leyes. Daniel cumplió con la ley del cielo. Amén. Daniel cumplió con el cielo. Amén. Gracias por ver el video. 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 Amén. Ahorita estábamos hablando acerca de un corazón agradecido, que no importaba que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Daniel se mantenía en su misma posición espiritual. Daniel no dejó que la situación lo hiciera salir corriendo de su tiempo de oración, sino que su tiempo de oración con Dios hizo que la situación saliera corriendo de él. Pero esta vez vamos a hablar ahora acerca de un corazón confiado en Dios. Y es un atributo muy poderoso que estaba en la vida de este hombre y era que Daniel tenía un corazón confiado en Dios. Predicador, ¿cómo tú me dices eso? ¿Dónde está eso? Cuando leemos la palabra de Dios, donde la vamos a leer para dar inicio, Daniel capítulo 6, versículo 22 al 23. Amén. Vamos a leer la palabra ahí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ellas son benditas y ellas bendicen nuestras vidas. Danos sabiduría y revelación para continuar ministrando esta palabra tuya en el nombre de Jesús. Mire, uno se da cuenta aquí, cuando uno se lee Daniel capítulo 6, versículo 22 y 23, o es historia completa. Y es que Daniel, aparte de tener un corazón agradecido, tenía un corazón confiado. Ahora, a veces hay gente que dice, pero si yo soy agradecido y soy confiado, ¿por qué hay ciertas pruebas que me pasan a mí? Te pasan por eso. ¿Te pasan por qué? Porque tú tienes un corazón agradecido y porque tienes un corazón confiado. Hay gente que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo sirvo a Dios? Por eso mismo, por servirle a Dios. Ahora, por causa de servirle a Dios, hay otros beneficios que tú vas a recibir. Hay otras cosas que tú vas a ver, porque en Isaías, Dios hablando dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán, ni la llama al derentí, porque yo estoy contigo. O sea, Dios nunca ha prometido que el hecho de que tú le sirvas a él no es que no va a tener prueba. La promesa de Dios es librarte en medio de las pruebas. Así que Pedro dice, no se sorprendan por las pruebas de fuego que os ha sobrevenido. O sea, las pruebas en estos caminos son normales, pero también es normal ver a Dios extender su mano y sacarte de cualquier prueba que tú puedes estar atravesando. Entonces, Daniel aquí se da un caso y es que cuando Daniel lo tira en el foso de los leones, después que el edicto se firmó, no es lo mismo tener un edicto en contra que tener el edicto encima. O sea, hay un sistema. Eso me acuerdo ahora, para abrir un paréntesis, seguí con Daniel, cuando los discípulos, de repente Jesús, le dijo, pasemos del otro lado. Y dice que una tormenta se armó. Dice que casi la barca se rompía. Pero el problema no era que había una tormenta afuera. El problema era que las aguas que estaban afuera se estaban metiendo en la barca. Y usted y yo tenemos que saber que las aguas, lo que hunde la barca no es la tormenta. Lo que hunde la barca es cuando las aguas se meten adentro. O sea, mientras las aguas están afuera, no hay problema. Por eso dice que cuando las aguas se comenzaron a meter adentro, ellos se desesperaron. Porque mientras las aguas estaban afuera, ellos trataron de lidiar. Pero cuando las aguas se metieron adentro, ellos sabían que esas aguas tenían la capacidad de hundir la barca. O sea, en pocas palabras, no es lo mismo tú creerle a Dios viendo a otro en proceso que tú tener el proceso adentro de ti. El problema es que hay gente que son expertos, criticando y murmurando de de afuera al que tiene el proceso. El problema no es cuando las aguas están rodeando la barca, cuando las aguas están a tu alrededor. El problema es cuando las aguas se meten en tu barca. El problema no es hablar de Juanita que se le descarrió el hijo. Lo duro es que se te descarría el hijo a ti. El problema no es hablar de otro cuando tiene problema económico. Lo duro es cuando el problema económico lo tienes tú. Ahí es el asunto. Ahí es donde Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué está ahí así como si no tienen fe? En pocas palabras, la misma fe que yo puedo tener para orar por un problema que otro tiene es la misma fe que Dios quiere que yo tenga para orar por mis problemas. Porque a veces tenemos muchas profecías o se no hace fácil creer que Dios lo puede hacer por otro, pero se no hace difícil creer que ese mismo Dios también lo va a hacer con nosotros. Y yo vine a hablarle a gente que Dios lo ha usado para hacerlo con otro. Eso es señal de que Dios lo va a hacer contigo. El mismo Dios que te usó a ti para profetizar abundancia a otro y le llegó, ese mismo Dios va a hacer que las tuyas lleguen. El problema es que hay que pararse de pie y hablarle a la tormenta que nosotros tenemos al frente. Es gente que dice, pero yo he visto más a Dios usándome a mí para prosperar a otro que lo que me ha prosperado a mí. He visto más a Dios usándome a mí para hacer milagro en otro que lo que he hecho en mí. Dios te está dando la señal y te está diciendo que la autoridad está en ti. El que tiene que pararse de noche y volverse loco y profetizar en la casa eres tú. El que tiene que profetizarle a ese hijo descarriado eres tú. Entonces, en los días de Daniel dice que se firmó un edicto y dice que él volvió a orar por encima del edicto y daba gracias a Dios como se lo daba antes. Pero ahí lo que hay simplemente es un edicto. Ahora, luego de que hay un edicto, el edicto ahora no es sólo un edicto, es una realidad sobre la vida de Daniel. Porque primero era que lo iban a meter en el foso de los leones y con todo y la amenaza, él seguía orando. Es como que a alguien le digan que va a tener cáncer. No es lo mismo que decirle que ya tiene el cáncer. Entonces, dice que cuando a él le dan esa noticia, para poner un ejemplo, como que usted le dijeron, usted va a tener cáncer y usted sigue orando. Vamos a ver ahora que usted tiene el cáncer arriba. Si la oración va a seguir siendo la misma, si tu corazón va a seguir siendo el mismo, si la oración va a seguir siendo la misma. Entonces, se da un sistema. A veces hay gente que dice, pero si yo soy recto, si yo estoy haciendo lo bueno delante de Dios, si yo no ando haciendo cosas raras, si yo lo que hago es invertirme en el reino, ¿por qué me han venido todas estas pruebas? O sea, porque aquí no se está hablando de cualquier hombre. Aquí se está hablando de un hombre muy recto. Lo que pasa era que en medio de la prueba se estaba buscando una acusación de Daniel. Yo no quiero hablar de ese tema, pero se estaba buscando una acusación de Daniel primero en los tribunales de arriba, porque hay gente que no sabe que hay cosas que el diablo hace en la tierra, pero no es buscando un problema en la tierra, es buscando un problema en el cielo, porque dice que él dice cuando el rey Darío se acerca después de tirarlo en el foso de los leones y le dice, Daniel, tú vives todavía. Y Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui allá de inocente. O sea, del el que él está hablando ahí es de Dios. Y dice, mi Dios envió su ángel, óyeme bien, para que, y cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño. Pero Dios no envió su ángel porque yo era Daniel. No, es porque ante él fue allá de inocente. O sea, no es solo porque llevaba una vida de oración, es porque llevaba una vida íntegra. Es porque a pesar de todo, yo me mantenía obediente. Óyeme bien. A pesar de las circunstancias, yo me mantenía obediente. O sea, yo no, yo no cambié que la oración siga siendo mi alternativa, porque es que a veces cuando se firma un edicto contrario, usted está orando, pero el diablo quiere que tú busques otra alternativa. A veces cuando se firma un edicto contrario, porque es fácil creerle a Dios cuando todo está bien, pero cuando se firma un edicto contrario, el diablo te quiere atraer a la mente, busco otra alternativa. Vete en pecado, sal corriendo, fállale a Dios. Entonces, Daniel si en medio de ese edicto de muerte, orando tres veces al día, si atrevía a buscar otra alternativa, si se atrevía a confabularse o a fallarle a Dios como quiera, lo iban a lanzar para el foso de los leones. El sistema es que no solo era por su vida de oración, sino por su vida de integridad. En pocas palabras, el edicto que se firmó en contra de él no le quitó su integridad. El edicto que se firmó en contra de él no le quitó su vida de oración. Por eso él dice, no era simplemente porque oraba tres veces al día, sino porque me mantuvo en obediencia en medio del edicto. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca, tapó la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y le dice, porque ante él yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo nada malo he hecho. En pocas palabras, me pasaron causa en el cielo, inocente. Y en la tierra, aunque gente me esté acusando, yo soy inocente. O sea, hay algo que tenemos que tener claro. La Biblia dice, mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. Si Daniel dejaba de orar, agradaba a los hombres. Lo que iba a pasar era, no era que lo iban a librar, como quiera una prueba le iba a venir. Porque es que a veces el diablo te quiere decir que tú te vas a salir de la situación difícil yéndote en pecado. La prueba como quiera viene del pecado, ¿me está entendiendo? Como quiera la prueba venía a causa del pecado. Y a veces el diablo te dice, no, si tú no haces las cosas como van, tú te puedes salir de esa prueba, sí, pero te vas a meter en pecado. Y hay un sistema y es que ¿quién te va a librar si te fuiste en pecado? ¿Quién te va a librar si hiciste las cosas mal? Entonces Daniel sabía que mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres, porque Daniel sabía que de la mano de Dios nadie lo puede librar. Pero de la mano de los hombres Dios lo podía librar. Por eso es ser mejor hallado inocente delante de Dios que ser hallado inocente delante de los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado porque no podemos poner nuestra mirada para estar agradando todo el tiempo al hombre. Nosotros estamos llamados a agradar a Dios. Entonces este hombre Daniel era un hombre recto, era un hombre íntegro, era un hombre santo delante de Dios. Cuando los ángeles bajaban le decían Daniel muy amado. O sea, hay un sistema y es que tú estás resaltando a causa de tu integridad, porque el cielo reconoce en la tierra gente que vive en la tierra como se vive en el cielo. Por eso en los días de Koh dice que Dios empezó a hablar de Koh. ¿Pero de qué habló? ¿De los bienes de Koh? No, dijo, no ha considerado a mi siervo Koh varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, en pocas palabras, estaba Dios reconociendo en la tierra a alguien que vivía en la tierra como se vive en el cielo. Y eso era lo que pasaba con Daniel. Por eso tanta turbación, por eso las tinieblas tenían problemas. Hay gente que no se está dando cuenta que el diablo está turbado, el diablo se está confabulando porque tu integridad le está haciendo daño. Hay un poder en la oración del íntegro. Hay un poder en el ayuno del íntegro. Hay un poder en la predicación del íntegro porque es que está buscando con qué acusarte y no haya nada en tu contra. Está buscando con qué tumbarte la predicación, con qué tumbarte el poder de la oración y el diablo no encuentra nada en tu contra. Por eso Daniel reitero, lo dijo claro y dice porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hay gente a veces, voy a aclarar este punto aquí, hay gente que se equivoca porque a Daniel le pasaron caos en el cielo y después le pasaron caos en la tierra. Mire, hay leyes que son leyes de Dios y hay leyes que son leyes del diablo. Hay leyes que vienen del cielo, pero hay leyes que salen del infierno. Esa ley, ley, y usted tiene que saber que toda ley terrenal, verdad, es sometida primero a la ley espiritual, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de que los hombres implantaran leyes, ya Dios tenía leyes. De manera que si la ley de los hombres no se acata a la ley de Dios, usted no lo está haciendo mal, porque es que la Biblia dice que obedezcamos a nuestras autoridades y que nos sometamos a las leyes terrenales. Y a veces hay gente que se quiere agarrar de Daniel. O sea, ¿violó Daniel la ley terrenal? No, en ninguna manera, porque fue allá de inocente delante de Dios. Y fue un edicto terrenal que se formó, pero que no venía del cielo, venía del infierno. ¿Por qué? Porque el edicto era que no se orara a Dios. El edicto era que se inclinaran a una deidad o a un hombre. O sea, ese era el edicto del infierno, pero ¿qué dice el edicto del cielo? En Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No te haga imagen de lo que está arriba, ni imagen de lo que está abajo. No te inclinarás a ella, ni tampoco te postrarás a ella. Por la ley que a Daniel le pasaron causa en el cielo, fue por la ley que el cielo escribió, no que los hombres mandaron escribir. Entonces, Daniel nunca se puso en contra, ¿verdad que sí?, de lo que la Biblia está diciendo, ni tampoco violó leyes. Daniel cumplió con la ley del cielo. Amén. Entonces, Daniel, en medio de su integridad, en medio de su santidad, Dios envió un ángel y cierra la boca del león porque fue allá de inocente. Y cuando usted se lee el versículo 23, dice, entonces se alegró el rey, en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dice que ningún, ¿sabe lo que es? Tirarte en un foso de leones, y que ninguna lesión se encuentra en ti. Aleluya. Dice, porque había confiado en su Dios. Lo que me demuestra a mí que tú confías en Dios, no es que tú estés en proceso, es como sale de él. Aleluya. O sea, es la manera en que tú sales de él. Porque hay gente que entra en alabanza al proceso, pero de repente salen en que avanza. Hay gente que de repente entra en integridad, y de repente puede salir como no es. Entonces, Daniel tenía un sistema, y es que el abuconodosol fue que reconoció que Daniel había confiado en su Dios. Mire, hermano, en medio de los procesos, la gente va a reconocer que usted es un hombre, y es una mujer que confía en Dios. Y a alguien Dios le está llamando la atención, y le está diciendo que en medio del pronóstico, que en medio del resultado, siga confiando en él. A alguien hoy Dios le está diciendo, levántate. Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado sola. Dios no te va a dejar caer. Aunque los médicos dieron un resultado negativo, Dios tiene un resultado positivo. Dios mío, es tremendo yo ver esta palabra porque hay algo que Daniel comprendió. Y es que cuando tu oración está causando efecto en el mundo espiritual, siempre el enemigo va a provocar un tiempo para cambiar tu oración. Siempre el enemigo va a provocar un tiempo para cambiar tu lenguaje. Pero Daniel entendió algo y dijo, la oración no va a cambiar mi tiempo, el tiempo no va a cambiar mi oración, pero sí mi oración puede cambiar los tiempos. Amén. Que vino un tiempo de amenaza, un tiempo donde había un edicto, y un tiempo donde se dictó una sentencia. Porque cuando se dicte el edicto, simplemente se está hablando de lo que se va a hacer. Pero cuando se emite la sentencia es porque ya es un hecho. Entonces Daniel dijo, este tiempo de crisis no va a cambiar mi oración. Este tiempo de amenaza no va a cambiar mi oración. Mi oración va a provocar que los tiempos se cambien. Mi oración va a provocar que este mal tiempo acontezca. Por eso hay muchas personas, aleluya, que no, no, también lo que él dice aquí. ¿Cómo era su oración? En dos direcciones, agradecimiento y ruego. Dice que el hombre rogaba a Dios y dice que el hombre agradecía a Dios. Tenemos personas que cuando la nevera está llena, ellos agradecen. Pero cuando viene el tiempo de crisis, nunca más el agradecer está dentro de su oración, sino que comienzan en un tiempo de peticiones. Señor dame, señor dame, señor dame, señor dame. Y ellos piensan que están orando correctamente. Es el primer error. El primer error es tu orar a Dios por tu necesidad y no por la voluntad de Dios para tu vida. El primer error es tu orar a Dios porque está viviendo un tiempo de crisis para que Dios te dé, pero posiblemente el oído de Dios no esté escuchando lo que él quiere que salga de tu boca. Por tanto, es importante aprender lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 11, que si pedimos el Espíritu Santo al Padre, él nos los va a dar. Cuando el Espíritu Santo esté en tu boca al momento de orar, él va a pedir conforme la voluntad de Dios y conforme tu necesidad. Alguien tiene que entender que los tiempos no pueden cambiar tu oración. Tu oración tiene que cambiar los tiempos. Si a Dios le agrada que tú le agradezcas, aunque haya crisis, agradecelo. Por eso David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que David está hablando, cuando esté en palacio, voy a cantar alabanza. Pero cuando esté bajo tienda, también voy a cantar alabanza. Abacú entendió este misterio y dijo, aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan nada en el campo, con todo yo me gozaré en el Señor. Abacú está diciendo, sé en invierno, en otoño, en primavera. No importa el tiempo que venga, no hay tiempo que cambie mi alabanza. No hay tiempo que cambie mi oración. Y hay gente que el enemigo le está levantando viento contrario. Hay gente que el enemigo le está trayendo tiempo de crisis. El mano despierta. Quieren cambiarte tu oración. Pero hoy Dios vino a inquietar a alguien. Hoy Dios vino a despertar a alguien. Hay alguien, Leonela, que está diciendo, pero es verdad. Yo cambié mi oración. Yo cambié el lenguaje. Vino a la crisis y estoy orando más. Pero ¿cómo estás orando? Vino a la crisis y estoy ayunando. Pero ¿cuál es el lenguaje? Porque lo que el diablo quiere afectar no es la posición con la que tú te colocas. Es con la intención que tú te pones allí. Porque el que se pone de rodillas y el que se pone de pie, si está clamando a Dios, vamos a ver con qué intención está aclamando. Y eso es lo que el diablo quiere cambiar en mucha gente. Las intenciones, el lenguaje, que comience a quejarse y no a dar gracia, que comience a pedir y no a adorar, que comience a pelear con Dios, que comience a contender con Dios. El diablo lo que quiere provocar es cambiar tu lenguaje como por poco lo logra con Job. Job comenzó dando gracias. Job comenzó agradeciendo. Job comenzó, hermano, aleluya, diciendo Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. Job comenzó reprendiendo a la mujer. Pero llegó un momento donde Dios tuvo que decirle, venga acá, mi niño, siéntate en esa ciña. Ciñe tus lomos como varón. ¿Quién le puso límite al mal? Vamos a hablar. Tú vas a reprender a Bebo por mí. Tú fuiste adquisita de la creación. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Va a permitir que el mal tiempo te cambie el lenguaje. Alguien bendiga a Dios en esta hora. Alguien diga, no hay tiempo que cambie mi oración. Estoy diseñado para que mi oración cambia los tiempos. Aleluya. Sabe, puedo ver al salmista que está en un momento difícil y él se acordó de situaciones que él había vivido, donde Dios le había dado la victoria y por eso parece que él escribió, aleluya, los que miraron a él fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Sus hijos no fueron avergonzados. Todo aquel que confió en Dios no fue avergonzado nunca. Aleluya. Todo aquel que depositó su confianza total y absolutamente en el Señor, Dios en un momento determinado lo exaltó. Sí. Se glorificó en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Mira, es que confiar en Dios no va a ser que tú no tengas pruebas. O sea, porque a veces entendemos que tener un corazón que confíe en Dios va a evitar la prueba. No. Confiar en Dios lo que va a hacer es que tú veas la mano de Dios en medio de la prueba. Amén. Confiar en Dios no va a quitar que Dios te quite. No, no, la confianza en Dios. Porque la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe se trata de yo ver lo que otro no está viendo. Donde otro ven derrota, yo veo victoria. Donde otro ven que todo está perdido, yo veo salvación. Donde otro no ven nada, yo puedo ver a Dios haciendo un milagro. Entonces, Daniel tenía un corazón confiado en Dios. Daniel no dejó que el pronóstico ni que el resultado cambiara su agradecimiento ni su confianza en Dios tampoco. Así que Dios le está hablando a alguien que tiene que volver a ser agradecido, pero también tiene que volver a confiar. Porque a veces damos gracias, pero no confiamos. ¿Cómo así, predicador? Sí. A veces damos gracias, pero no confiamos. ¿Cómo me doy cuenta yo que tú tienes confianza en Dios? Cuando después que tú terminas de orar, hay una paz que invade tu corazón. Porque es que si tú oraste y confías en Dios, espera en Dios. Sí. ¿Por qué si terminaste de orar, ya estás buscando alternativa por tu propia cuenta? Amén. Quiere decir que diste gracias, gracias, pero no confiaste. O sea, que tú dices que hay gente que le pide a Dios que le supla, pero de que termina de orar, sale a buscar apretado. Alaba. ¿Tú me estás entendiendo? Dios mío. Porque es un sistema. Dios sáname y tiene una vez van para la farmacia a comprar pastillas. Entonces, se trata de que si usted agradece a Dios, porque a veces podemos agradecer, pero no confiar. Dios quiere las dos cosas. Amén. Que tengamos un corazón agradecido. Porque el agradecimiento se trata de lo que hizo ayer, de lo que está haciendo hoy, pero la confianza se trata de lo que va a hacer mañana. Amén. O sea, para tú ver la mano de Dios en tu mañana, es confianza. Dale gracias, pero es confianza lo que necesita. Entonces, si tú confiaste en Dios, ¿qué me dice que confiaste en Dios? Que te esté esperando en Dios. Y Dios le está hablando a alguien, vuelve a confiar en misa, en mí. Ya no busque alternativa en los hombres. Ya no busque alternativa en los médicos. No son malos. Si Dios quiere hacerlo por ahí, lo va a hacer. Pero Dios te está diciendo que ponga su mirada en él. Aleluya. Entonces, parece que Daniel se hubiese leído lo que dice Salmo 27, 1 al 3. Parece que Daniel, en medio del fosco, porque hermano, mire, no es lo mismo decirle a usted que lo van a tirar, que usted besa con los leones en la cara. Así es. Es como yo estoy diciendo desde ahorita, no es lo mismo decirle a usted que usted le va a dar cáncer, que usted besa con el cáncer. No es lo mismo. No es lo mismo decirle que usted va a tener un hijo en su juventud, que besa viejo como se veían Abraham y Sara. Y es téril. No es lo mismo. Entonces, aquí parece que Daniel se hubiese leído Salmo 27 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Parece que este hombre se le reveló eso que más adelante iba a decir David. O sea, David estaba seguro que aunque un ejército acampe contra él no temería su corazón y que aunque contra él se levante guerra, él estará confiado. Yo no sé la guerra que tal vez el diablo te está levantando. Yo no sé cuál es el edicto. Yo no sé cuál es el pronóstico. Pero alguien tiene que volver a confiar en Dios. Aunque un ejército acampe contra ti, mantente confiado en Dios. No suelta tu posición. Alguien, yo creo que Dios le está diciendo a alguien, levántate otra vez en oración. Levántate otra vez en agradecimiento. Vuelve a orar como tú orabas antes. Vuelve a confiar en mí como tú confiabas antes porque tu milagro está a punto de acontecer. Tu milagro está aconteciendo ya. Las sanidades te están soltando ya. Los milagros financieros se están soltando. Yo estoy creyendo y estoy profetizando que las sanidades se están efectuando ahora, que el cáncer está siendo sano ahora, que todo problema que se ha levantado en tu contra en esta hora, el poder de Dios lo está disipando. En esta hora el poder de Dios lo está quitando. Yo estoy orando por gente que está ahí conectada, por gente que está diciendo Dios me está hablando a mí. Recibe el poder, recibe el fuego para poder orar como orabas antes. Toda cadena que te ataba, toda pereza, todo sueño espiritual se está rompiendo en esta hora. Vas a volver a orar como orabas antes. Vas a volver a alderra como ardías antes. Vas a volver a creerle a Dios como le creías antes. Mira, hay gente, y ya voy cerrando aquí, que a veces se le hace más fácil creer por lo de afuera que por lo de adentro. Aleluya. Es tiempo de creer por lo tuyo. Gloria a Dios. Es tiempo estáte creyéndole a Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarda en esta hora. Hermano, esto ha sido la hora de la unción. Estuvo con usted su hermano Patricio Jiménez y también. Leonel Lamedo de Florian. Hermano Joel Jiménez. Dios te bendiga y esto fue la hora de la unción. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.